¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las estrellas tuvieron cruzar, las estrellas tuvieron llegar, las estrellas tuvieron perder, las estrellas tuvieron ganar, las estrellas tuvieron correr, las estrellas tuvieron volar, las estrellas tuvieron perder, las estrellas tuvieron ganar. Si se desmayan mis rodillas, si se me cae el cielo, si se desfigura el día y se convierte en hielo Si mi sangre se torna color cobarde frío, si mi valor tiene el estómago vacío Si mis sueños se pelean con la suerte, puede que el fracaso abra los ojos y despierte Pero estoy preparado para los días salados, cualquiera que camine se tiene que haber resbalado Caí con todo el peso, pero si es fuerte la caída, más impresionante será mi regreso, ya no corro Le salieron alas a mis botas, mi cuerpo navega por el aire, flota Voy contra todo, hago sudar al viento, cada paso que voy va narrando un cuento Hasta mis hazañas se asombran, la historia me persigue porque la convertí en sombra Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar Las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar Las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video